Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos cómo podemos controlar nuestro dispositivo Echo o Google sin comando de voz. Y primero que nada te preguntarás como que por qué quisiera controlar una de estas bocinas inteligentes sin utilizar el comando de voz. Y me refiero específicamente dando comandos escritos a la aplicación de cada uno de ellos. Sí, como que por qué quisiera sacar mi teléfono, desbloquearlo, abrir la aplicación, escribir el comando y entonces esperar una respuesta. Si bien que puedo darle el comando de voz y que simplemente haga la acción y que me conteste. Pues aunque no lo creas, encontré varios motivos por los cuales es bastante práctico y el día de hoy vamos a hablar de eso. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Muy bien, pues primero que nada, no sé si a lo mejor no sabías, pero puedes darle comandos escritos de texto a tu dispositivo Echo. También incluye para Google. Desafortunadamente para Siri no encontré la forma de hacer esto. A lo mejor no estoy tan familiarizado y hay por ahí un truquito, pero la verdad es que no encontré la forma de darle un comando escrito a Siri para que haga acciones. Por favor, si tú sabes cómo hacer eso, déjame en los comentarios y prometo hacer un video. Muy bien, para el asistente de Alexa encontré dos formas en las que podemos hacer esto y para Google una y para Siri cero. Pero bueno, déjate y te muestro cómo. Para el asistente de Alexa vamos a abrir el app y en la parte superior izquierda está este tecladito. Y aquí podemos empezar a escribir, por ejemplo, qué hora es. Y de hecho te da sugerencias. Y aquí te pones, son las 10 de la mañana con 13 minutos. Puedo hacer esto o puedo simplemente regresarme y aquí en la parte inferior derecha tengo el ícono del asistente de Google. Puedo presionar en él, se va a activar, pero si te das cuenta está un teclado. Puedo presionar en el teclado y me manda también a esa sección. Igual puedo ponerle cualquier comando, decirle que apague una luz, que apague esto. Pero es exactamente lo mismo como si fuera tu asistente. Entonces esas son las dos formas que tenemos cómo hacerlo con Alexa. Con Google la verdad es que dentro del app yo no encontré ninguna forma de cómo poder hacer esto. Pero lo que se me ocurrió es que en la parte de abajo aquí viene el asistente. Si presiono el asistente, si te das cuenta en la parte derecha, viene el teclado y ya te abre el teclado. Entonces esto es exactamente igual que si le diéramos un comando de voz a nuestro asistente de Google. Podemos pedirle que prendas las luces, que las apague, que ponga música, lo que quieras. Exactamente como si fuera el asistente. Y como te mencioné, con Siri, pues no, no encontré ninguna forma. Ahora te preguntarás como que en qué situaciones necesitas. Y la verdad es que sí las hay. O sea, depende mucho de cada persona, de cada situación, de cada necesidad de cada persona. Yo, por ejemplo, en las noches después de trabajar voy a ir a dormirme. A veces salgo un poquito más tarde. Llego a mi cama y yo en mi cuarto acostumbro a apagar las luces por comando de voz. Pero si ya tienes a tu pareja que ya se durmió y no quieres despertar porque vas a decir un comando de voz y aparte de la mugre Alexa, a lo mejor está el volumen a todo lo que da. Pues olvídate, no está nada padre. Entonces puedes sacar tu teléfono. Digo, claro que puedes apagar la luz manualmente, pero yo acostumbro ya hacerlo hasta que estoy acostado. Entonces saco mi teléfono y le doy este comando a través del app de Alexa para que apague las luces. Ese es uno simplemente. A lo mejor estás en una fiesta donde hace mucho ruido y quieres alguna respuesta específica o quieres apagar algo. A lo mejor no te acuerdas ni siquiera cómo se llama ese dispositivo. La verdad es que yo entretengo un montón de dispositivos dados de alta y no soy tan organizado. A veces no me acuerdo cómo se llaman los dispositivos y podrás decir. Bueno, David, pero entonces si los utilizas y es algo que necesitas apagar, por ejemplo, la luz de la entrada. No te acuerdas si en la mañana saliste de la casa y se apagaste la luz que se queda prendida todo el día en la mañana de la calle. Pero a lo mejor lo apagas con una rutina, ¿sí? Y no te acuerdas una rutina que hace varias cosas. Entonces no utilizas el nombre de tu foco todos los días para apagarlo, sino que lo haces a través de una rutina. O a lo mejor estás en la vía pública y pues te da cosa, ¿no? Es decir, ok, Google, apaga la luz de la calle o algo por el estilo, ¿no? Creo que esa también es válida, ¿no? Entonces es más fácil agarrar, activar el asistente y poner ese comando. Y pum, simplemente lo hace. Yo creo que hay un montón de situaciones en las cuales podemos utilizar estos comandos de texto. Te voy a pedir un favor, deja en los comentarios. Y también deja en los comentarios si sabes si hay algún truco, alguna forma de hacerlo a través del asistente de Apple. Porque, pues, yo no lo encontré. Pero bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete y nos vemos la próxima. Adiós.